Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. A ver, a ver, a ver, a ver. Pablo Iglesias, entonces, amigos y amigas, deja el gobierno de España para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid. Y deja el gobierno de España para presentarse a las elecciones en Madrid. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá pasado ahí? Según se ha informado, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le comunicó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que abandona su cargo en el Ejecutivo para presentar su candidatura como cabeza de lista de Unidas Podemos en las venideras elecciones adelantadas, dato fundamental, madrileñas del 4 de mayo. Amigos y amigas, el 4 de mayo, 4 de mayo, anotemos esta fecha de elecciones en Madrid, y Iglesias dejó el gobierno español para ir. ¿Qué hay detrás de esta jugada? ¿Qué hay detrás de esta jugada? La decisión habría sido adoptada el jueves 11 de marzo, de hecho, a través de un video dirigido a la militancia y simpatizantes de Podemos, el lunes 15 de marzo, Iglesias explicó que en las elecciones madrileñas se juega mucho más que la presidencia de la comunidad. La pregunta es, entonces, ¿qué se está jugando en estas elecciones por Madrid? ¿Qué se está jugando? ¿Qué se está jugando? Ya van a ver ustedes, vamos poco a poco hilando fino todos los elementos que hemos traído para ustedes. Las elecciones en la Comunidad de Madrid fueron adelantadas por nombre fundamental, anotemos, nombre xenófobo, por cierto, mujer xenófoba, Isabel Díaz Ayuso. Las elecciones de la Comunidad de Madrid fueron adelantadas por Isabel Díaz Ayuso, suponiendo una ruptura unilateral del pacto electoral. Díaz Ayuso hizo un llamamiento a la unidad de la derecha, y si me permiten ustedes, diría yo, extrema derecha, tras la decisión del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, de la formación, como ustedes saben, Izquierdista Podemos, que dejará el Ejecutivo para ser candidato, como lo dije anteriormente, en las elecciones madrileñas de mayo, inicio de mayo. Tras conocer la decisión de Iglesias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, escuchen bien esto, respondió, cambiando su lema de campaña en las elecciones regionales, que a partir de ahora pasará a ser comunismo o libertad. Yo de verdad no puedo entender que un país que se dice desarrollado, que un país que se dice del primer mundo, que un país que hace parte de la Unión Europea, del Tratado Schengen, en pleno siglo XXI, estructure su campaña como si estuviéramos nosotros en 1920, por decirlo menos. Como si estuviéramos nosotros inscritos en una especie de macartismo del siglo pasado. ¿Comunismo o libertad? Podemos, partido comunista. Iglesia, partido comunista. Iglesia comunista. Pablo, iglesia comunista. ¿Qué atrasada está España? ¿Qué atrasada está España? Políticamente hablando. Con un rey escapado, pero cuyo hijo sigue en el poder, y con unas elecciones en su capital, donde la derecha tiene como lema comunismo-libertad. a imagen y semejanza de los peores tiempos del macartismo. En un discurso muy duro, Ayuso cargó contra Iglesias, asegurando que sus políticas representan, oído al tambor, caos, odio, pobreza y colas del hambre. Por lo que defendió que quienes parten ideológicamente del centro derecha se van a tener que unir, dijo ella, para forzar el fracaso de su candidatura. Insisto yo, viendo todo esto, qué retraso colosal en términos políticos tiene el reino español. Sí, reino, reino, porque todavía los contribuyentes, es decir, todavía los súbditos españoles, pagan impuestos para que su rey vaya de casa, de caza, de elefantes. La postulación de Iglesias como candidato en Madrid sacude la política española, provocando cambios en el gobierno central y en el liderazgo de Unidas Podemos. Pero al mismo tiempo, a falta de saber qué dicen las encuestas, el movimiento puede servir para revitalizar las opciones de la izquierda para gobernar la región capitalina. Escuchen esto, y lo voy a citar textualmente. Los españoles me deben una. Estoy citando. Los españoles me deben una. Hemos sacado a Pablo Iglesias del gobierno. Con estas palabras, bromeó, chanció esta señora Ayuso, que en estos comicios busca afianzarse como una de las principales lideresas del Partido Popular mediante un giro a la derecha que puede tener reverberaciones nacionales y facilitar el acercamiento entre los conservadores y la ultraderecha de Vox. Una mujer, una mujer, una mujer que está preparando una coalición de extrema derecha. Una mujer que está preparando una coalición de extrema derecha. Por eso cuando a mí me quieren hacer sinónimo, no es que Obama afrodescendiente es bueno porque es afrodescendiente. No, cuidado con esto. Cuidado con esto. O no, Ayuso, ella es mujer. Sí, pero una mujer que tiene propósitos xenófobos, racistas, ultraderechistas. Un afrodescendiente, en el caso de Obama, que firmó un decreto ejecutivo para tratar de hambriar y hacer morir de hambre al pueblo venezolano. Mosca. Mosca con los lugares comunes. Mosca con los lugares comunes. La iguana punto TV La verdad hecha tendencia. ¿verdad? hola. ¿verdad? Hola,